No te seáis por si no me conocen y si me conocen, bueno pues hola El día de hoy vengo a cumplirles con una promesa que yo les hice en un video pasado, pasado, pasado En que llevo mi iPhone, que ustedes me pidieron anteriormente y en ese video yo les prometí Que les iba a hacer uno sobre que llevo mi iPhone para editar las fotos de Instagram Cuáles son las aplicaciones que más uso, cuáles son mis favoritas, bueno favoritas que más uso Y antes de empezar con este video tengo que decir que esto es en colaboración con otra youtuber mexicana Que tiene un canal muy bueno si tú estás empezando en el mundo de YouTube Y quieres como que aprender a hacer tus intros, tus banner, bueno tu banner y todas tus cositas así Ella es Fernanda y su canal se llama Daily Vintage y les voy a dejar el link allí debajo Ella también te hace tus intros personalizadas y todo eso, bueno en fin Ahora si, hablando sobre lo que vinimos a hablar aquí Les voy a mostrar cuáles son las aplicaciones y todas estas cosas que yo utilizo para Instagram Pero antes de empezar a hablar sobre las aplicaciones tenemos que hablar sobre los temas de Instagram o el feed Me imagino que han visto Instagram así como estos que se ven súper bien, que se ven en armonía Visualmente se ven atractivos Esto se logra utilizando mayormente los mismos efectos, obviamente utilizando la misma gama de colores A mi me encantan las personas que usan mucho blanco en su foto, pero para mi no se me hace tan fácil Para personas como yo existen también los temas que son un poquito más cálidos Que donde las fotos tienen como que colores pero combinan dentro de ellas También hay temas como eso, súper rosado, súper azules, de colores específicos, de muchos colores De blancos, de negros, de grises, de nude y todo eso Y bueno ya dicho lo que es el feed o los temas de Instagram Ahora vamos a ver cómo lograrlo y cómo yo edito mis fotos Entonces empecemos Lo primero es que aquí tengo mi teléfono, tengo un iPhone 7 Con esto es que usualmente hago mis fotos cuando no las hago con el teléfono Entonces las hago con mi cámara que es una T5i Una Canon por si acaso les interesa el dato Y bueno mi teléfono se ve de esta manera Aquí tengo un álbum que es solamente de aplicaciones de fotos Y aquí arriba tengo mis tres favoritas o las que más uso Tengo Snapseed, FaceTube y ViscoCam Más abajo les explicaré sobre las otras Pero realmente estas tres son mis favoritas Y sí hice una prueba de fotos para que ustedes vieran Por cierto mi peluca, que sé que me van a preguntar, yo la amé Fue una página que me la envió, fue un regalo Y la verdad me gusta mucho, es una manera cool de cambiar de estilo Sin tener que maltratar nuestro cabello ni cortarlo tampoco Entonces vamos a ver como yo utilizo esta aplicación Por ejemplo vamos a utilizar esta foto Lo que yo utilizo de esto son mayormente tres efectos Este que es como para darle ambiente a la foto Que es lo que pone la piel como un poquito más bronceadita Y todo eso, creo que ahí se me ve como que en la cara y la mano un poco Miren la diferencia Y esto es lo que hace que se vea como un poquito más natural Porque hay fotos que se ven como que súper blancas Y personalmente a mí no me encanta Esto es como para darle highlight a las fotos Para que se vean como que más blancas Aquí no es tan buena idea Pero sí vamos a agregarle un poquito Ahí se ve como se pone blanca el área de la gorra del pelo Y lo último que yo hago es el shadow Que es para aumentar los negros Miren como cambia de color el abrigo y la blusa que tengo puesta Así se veía la foto original, así se ve esta Aquí realmente no se van a ver tanto los cambios Porque es una foto como que fue tomada con buena luz Pero pongamos que sea una foto que sea un poco más oscura Esto ayuda muchísimo a que aclare Luego de esto vengo a FaceTune FaceTune es lo que yo utilizo para arreglar un poquito la piel Para arreglar los detalles y este tipo de cosas Les voy a enseñar como se utiliza Por ejemplo, si tú quieres que tu foto se vea súper blanca Tú utilizas el cepillo de dientes Que es realmente para que se te vean blancos los dientes Lo puedes blanquear un poquito, pero también puedes utilizarlo Para arreglar las paredes Así muchas personas que hacen fotos en blanco Logran que su pared se vea como que súper uniforme Y es que le pasas esto varias veces Miren como se ve en la esquina Y va aclarando Esta es una herramienta súper chula Para las personas que quieren tener como que Las fotos que se vean como que Más con los tonos blancos Y todo este tipo de cosas Mientras más utilice esta herramienta Más va a aclarar Yo no la voy a utilizar tanto Solamente quería hacer una prueba Para que ustedes vieran Y vienen aquí a la pirámide Donde se pueden arreglar los detalles Miren como la gorra empieza a tomar Como que un color Que llama muchísimo más la atención Y se nota muchísimo más Esto realmente se utiliza más Como que para prendas Aquí no se va a notar tanto la diferencia Pero para cuando tienes como Reloj, anillos, carteras Cosas que quieres como que boom Se noten Utilizas esa herramienta Y por último Mi favorita Es la de smooth Que es como para suavizar Vamos aquí como en el área de la mano Miren como se veía anteriormente Miren como se ve Esto también se utiliza Para arreglar o quitar granitos También para quitarte un poquito de grasa Y todo eso Y así es como uno logra una piel perfecta Pero un tip que les quiero dar O bueno un consejo Es que no abusen de esta herramienta Realmente cuando la utilizas mucho Se nota como que la piel Se ve de mentira Y tampoco eso es lo que queremos Miren esa es la diferencia Creo que en la nariz como que me pasé un poco Bueno salimos de Facetune Que es lo que utilizo Para arreglar como que la piel Los detalles Que se vea todo blanco Y venimos aquí a Visco Cam Que es donde vamos a lograr Los efectos para esta foto De Visco Cam Tengo dos efectos favoritos Que creo que son los dos efectos favoritos De casi todo el mundo Es el HB1 y el HB2 Quería decirle que el HB1 Es perfecto para las fotos de comida Eso hace que las fotos se vean Como que mucho más bonita Y le da unos colores bien chulos Y otro efecto que casi nadie les gusta Pero a mi me gusta muchísimo Es el S1 Siento que hace la foto un poquito Como que cálida Y los colores se ven como que súper bien Este fue un efecto que yo descargué Este creo que fue gratis Porque en esta aplicación Puedes descargar o comprar efectos Por ejemplo vienen acá A este cuadrito Y aquí están los efectos Que pueden comprar El internet no llega hasta aquí Por eso como que no cargan todos Pero miren Este vale dos dólares Y es un paquete Miren Este tipo de fotos Han sido fotos que ya yo he editado En esta aplicación Y la verdad señores Esta aplicación A mi me encanta Miren Esta también fue en esta aplicación Esta foto fue en esta aplicación Y aquí tenía varias opciones Así se veía la foto Al principio Miren Se ve como que amarilla Y luego con el efecto Se ve así como que súper blanca Estos son del tipo de cosas Que me gustan De esta aplicación Les voy a mostrar otros ejemplos Porque me imagino Que quieren quedar súper claros Sobre cómo se utiliza la aplicación Y cómo funciona todo Esta foto al principio Se veía así Miren Hay una diferencia de color Y miren Cómo terminó Utilizando el efecto HB1 Miren cómo se veía la foto Al principio Y siento que este efecto Hace que la comida Se vea como que mucho más bonita Así que yo les recomiendo Esta aplicación Está muy chula Y así es como la mayoría De Instagramer Logan trener Sus fotos así Súper combinaditas Entre sí Y aquí seguimos viendo Cuáles otras aplicaciones Yo tengo Esta aplicación de acá Se llama World Swag Y es la que utilizo Para hacer fotos así Con frasecitas como esta Muchas personas Me preguntan Como que cómo lo hago Bueno Es en esta aplicación También te dan Muchas fotos Que puedes utilizar Como de fondo Y así escribirle cositas arriba O también te da la opción De escoger tu propia foto Y escribirle Como que lo que quieras Encima Y también está esta Que se llama Pip Top To Go Esta aplicación Realmente la utilizo más Por los colores Tienen como que unos filtros Que tienen colores bonitos Entre ellos Miren aquí Pueden modificarlo Si lo quieren así Si quieren subirle Un poquito más A la intensidad Bajarle Y me parece muy chula Esta aplicación Si creo que no fue gratis Me costó creo que Uno o dos dólares World Swag también Side Pick Creo que también me costó Como tres dólares Es esta Que también es para agregarle Como que frasecitas A las fotos Y cositas así También tengo esta Que es After Light Que no sé para qué la tengo Solamente dicen que es súper buena Pero yo realmente No la utilizo nunca Y tengo esta Que se llama PixArt Esta la uso Para un solo efecto Se los voy a mostrar ahora Este efecto es El de blanco y negro Que me parece Muy muy chulo Miren por ejemplo Que yo tengo esta foto así En blanco y negro Y yo utilizo El borrador Y puedo como que Poner lo que yo quiera La parte seleccionada A color Y esto me parece Muy bien Y solamente por eso Tengo esto Miren el ejemplo De cómo se veía De cómo se ve Imaginen en una foto Que ustedes tengan No sé Un detalle en rojo Y quieran como que Resaltar simplemente El detalle Dejar la foto Totalmente en negro Y bueno pues Por eso la tengo Esta aplicación Es para las personas Más artísticas Por ejemplo Aquí pueden ponerle Efectos así A las fotos Pero yo nunca lo utilizo Ni siquiera sé Por qué tengo eso aquí Pero si tú eres Una persona artística Que te gusta tener tu Instagram Como que muy así Te recomiendo Esa aplicación Aquí tengo Laios Que esto es para hacer Como que collage En Instagram Uniendo varias fotos Y vienen con El tamaño específico De Instagram Que me parece muy cool Tengo esta que se llama No Crop Esta lo utilizaba realmente Cuando Instagram No me daba la opción De publicar una foto Completa Entonces tú tenías Como que ponerle Los bordecitos blancos A las fotos Repose Que sirve obviamente Para dar repose Y tengo esta Que no es de fotos Ni siquiera sé Que es en esta carpeta Pero bueno Esta aplicación Está muy chula Porque es como Que si tú tienes Una foto con una frase Pero te da pereza Escribir lo que dice En esa frase La entras aquí Y esta aplicación Escribe todo lo que dice Y también puedes traducirlo Al idioma que quieras Así que me parece Súper buena Y se las recomiendo Y por último Boomerang Que sirve para hacer Boomerang Y bueno Eso era todo Lo que yo tenía En mi teléfono Espero que hayan podido Tomar Alguna aplicación nueva Que no conocían O si la conocían Pero no sabían Cómo utilizarla Bueno pues Este vídeo Les haya servido O por otro lado Quiero enseñarles El último efecto De Snapseed Que se me pasó Enseñárselos Que es este Vienen aquí Donde dice selectivo Ponen un puntito Donde quiera Que se seleccione Y pueden subirle Los tonos Esto es un truquito De las personas Que hacen fotos Con fondos blancos Y bueno Esto ha sido Todo por hoy Todas las aplicaciones Que yo tengo Y como las utilizo Espero que hayan podido Tomar algunas notitas Recuerden que pueden Seguirme en Instagram Mi Instagram Es así Como en todos lados Aroas Rash Y por allá Nos mantenemos Un poquito más conectados Por cierto Estoy tan Pero tan Pero tan feliz Porque señores Esta familia De verdad Que está creciendo Todos los días más Ya somos casi 60 mil personas En este canal Nunca me imaginé Tener 60 mil amigos Realmente estoy Muy feliz Y a ti te invito Que si no te has suscrito Bueno pues te suscribas Que te amo Muchísimos Muchísimos más Y bueno Ya con esto me despido No olvides suscribirte Regalarme un like Y vernos en el siguiente 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 Video Los quiero mucho 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 Bye